Tenemos la bendición de presentar una reveladora teleconferencia titulada Las dificultades despiertan nuestro amor y compasión en Entre Maestra y Disípulos dada en chino y en inglés el 27 de enero del 2019 en Xihu, Taiwán, también conocido como Formosa Hello. Hello. How are you? Very well, thank you, Master. How are you? I'm good, I'm good, I'm good. Is it not too cold for the retreat? It was a little bit cold last night, but today was very, very good. Yesterday, it was a lot of wind. Today is better, huh? Yes. Okay, I'm going to speak Chinese now. Hey,大家好! Júo tín fóng hán tá, hài sí hui lái tà chán, hà? Júo tín bíjá chán, hà? Júo tín fóng hán 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 t No es tan fácil. 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 No es así. No es tan fácil. 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 No es tan fácil.